Tu llegaste sin que yo lo pidiera Tu trajiste aquí tu primavera Me has venido a contar del amor y del mar y de la fantasía Me haces cambiar mi vida y luego sin pensar me olvidas Y yo no soy nada más para usarme Ni soy cera para modelarme Tú me has hecho creer en un mundo al revés como de noche a día Todo lo que querías pensando que era yo de sal También Y yo no soy de cera o de trato ni de papel No soy de roca y me provocas y no respondes de lo que te toca No soy de pie para quedarme como una estatua que no tiene sangre No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca Voy a mostrarte que te equivocas No soy de roca, no Y yo no soy nada más para usarme Ni soy cera para modelarme Tú me has hecho creer en un mundo al revés como de noche a día Todo lo que querías pensando que era yo de sal También Y yo no soy de cera o de trato ni de papel No soy de roca y me provocas y no respondes de lo que te toca No soy de piedra para quedarme como una estatua que no tiene sangre No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca Voy a mostrarte que te equivocas No soy de roca, no, no soy de roca No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca No soy de roca, voy tras de ti en pos de tu boca